Me siga guayeteando, me siga guayeteando, me siga guayeteando, me siga guayeteando. De batidas perdidas, no subes ni una historia, no guardes ni una foto, pero tengo screenshots de ti en mi memoria. Quiero volverte a ver, agarrarte por el cuello, agarrarte por el pelo y chingar. Si quieres repetir, tú me sigues. Chingando tenemos un pato, ella visto a ti como el pato, ella no me da like ni me sigue, pero me puso un hielo de contacto. Chingando tenemos un pato, estoy adentro así como el pato, ella no me da like ni me sigue, pero me puso un hielo de todo eso. Y a ti te encanta cuando la vela te choca, sabes que yo no como miel cuando te hablo, tapito que yo la matiza vuelven locas. Quita, 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 quita. Yo lo coloco y ella lo quita, 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 yo lo coloco y ella lo quita, 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 yo lo coloco y ella lo quita, 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 yo lo coloco y ella lo quita. Oye, mami, dime dónde te veo. Alísame si te recojo saliendo el blanqueo. Me gusta que se toque el toto y se lamba los dedos. Y tú con esa cara de puta me tienen gateo. Bebecita, qué rico se te ve ese booty. Son más de quince pa' que gasto y te vaya pa'l beauty. Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty. El RS pinta Santi conmigo una groupie. Chingando tenemos un pato, ella visto aquí como el pato. Ella no me da like ni me sigue, pero me puso un hielo de contacto. Chingando tenemos un pato, estoy adentro así como el pato. Ella no me da like ni me sigue, pero me puso un hielo de contacto. ¿Estás escuchando el sonido de Franco Giorgi? Estás escuchando, chamu, DJ. Me gusta que se toque el toto, 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 y tú con esa cara de puta, puta, puta. Me gusta que se toque el toto, 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 y tú con esa cara de puta me tienen gateo. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Gracias por ver el video